El partido que se va a desarrollar este día entre Águila y la Liga Deportiva Alajuelense. En términos en línea nada más y nada menos que a una de las figuras que tiene el Club Deportivo Águila que tuvo una lesión, que se recuperó, que fue el mejor guardameta de la temporada pasada y que habrá que ver si ve actividad. Estamos hablando también del capitán Benji Villalobos. ¿Qué tal Benji? ¿Cómo te va? Gusto de saludarte. Bienvenido a DS4, Roberto, Carlos y Esmeralda. Hola Roberto, hola Esmeralda, hola Carlos. ¿Cómo están? Es un gusto para mí. Pues estamos a las puertas de un partido sumamente importante para la historia del equipo, para los intereses individuales y colectivos de nosotros y bueno, creo que estamos muy preparados para ello. Benji, ¿cuántos años en Águila? Cumplí 16 en enero. 16 años. ¿Qué se siente independientemente de formar parte de Águila? Como jugador, también formar parte de esta historia que se va a generar este día. Porque este va a ser un partido con CACAF, en casa, con su gente, con todo el esfuerzo que se vino realizando para que el estadio Juan Francisco Barraza pudiera albergar este partido. ¿Qué se siente eso? ¿Cómo motiva eso además? Sabemos que la dirigencia ha hecho un trabajo enorme por remodelar y por tener en óptimas condiciones la cancha y poder albergar un partido internacional. Creo que hace tiempo, desde el tiempo que he estado yo, nunca lo habíamos hecho. Ya habíamos competido antes, pero no se había tenido la oportunidad. Pero ahora lo tenemos, la gente, la afición en general y los futboleros están muy al pendiente de lo que va a haber ahora, que es fútbol y que es lo que todos quieren ver. La verdad, estamos muy motivados porque el partido se presta para hacer un encuentro muy disputado donde el invitado especial, que es el aficionado, va a llenar el estadio y nosotros tenemos que estar a la altura de ello y poder hacer un gran partido. Engi, ¿cómo estás? Gusto saludarte. ¿Cómo ha hablado de tu elección? Sabemos que te habías perdido mucho tiempo ya, esa recuperación que te han dicho los médicos. ¿Ya estás al tope para este partido? Pues estoy sincero, es una lesión muy complicada, me lo han dicho todos los médicos. Empeoró cuando lesioné y volví a jugar lesionado y eso empeoró de grado 2 a grado 4. Y bueno, la recuperación era dos meses, un mes y medio, depende de cómo me sintiera, pero igual me iba a quedar una sensación siempre de un poco de dolor porque lo voy a sentir capaz unos 4 o 3 meses, me dijo el doctor. Pero, o sea, es un leve dolor que tampoco es que no me deja hacer cosas, sino que lo mental es lo más que puede afectar, pero físicamente me siento bien, me siento con mucha confianza, poco a poco la he ido retomando, la confianza que me tiene el cuerpo técnico es muy grande y por eso creo que uno asume responsabilidades grandes que están a la altura de uno como jugador y uno como el tiempo que tiene de estar en el equipo. Benji, buenas tardes, saludos Esmeralda. Y bueno, en esta ocasión sabemos que ya mencionabas, ya mencionabas, mejor dicho, acerca de tu recuperación, te vemos entrenando y eso es muy importante, pero ¿cómo ves el panorama si hay posibilidades de verte esta noche cuidando la portería del Club Deportivo Águila? Sí, ahí depende 100% del cuerpo técnico, ellos manifiestan y saben de que tengo tiempo en el equipo, que siempre he sido muy constante, he venido entrenando siempre, capaz con precaución y capaz no al 100% como lo he venido haciendo en otros torneos, pero tampoco es que yo me sienta prohibido de hacer cosas, la verdad me siento con mucha confianza, esperamos tener minutos y poder ayudar al equipo, que eso es lo más importante, el pro del equipo, el que esté mejor va a jugar, lo más importante ahora es sumar y sacar ventaja de nuestra cancha, de nuestra gente, para poder ir al partido de vuelta con una leve ventaja. ¿Qué puede esperar la afición de Águila del Club Deportivo Águila? ¿Qué puede esperar del equipo en los 95 minutos seguramente? Bueno, el partido se presta para un partido de alto nivel, la cancha está en óptimas condiciones, en los últimos años no he visto la cancha tan en buen estado, creo que es un gran esfuerzo que han hecho, se presta para jugar al fútbol, un equipo que viene y sabemos que viene tomándose en serio esta competición, que viene a jugar la final, lastimosamente la perdió, ha iniciado después de 15 días su temporada ya, ellos están activos y bueno, creo que ellos intentarán hacer un partido muy vistoso, tanto como nosotros, nosotros queremos sacar de ventaja al estadio, la gente va a ir al estadio exigentemente, a que nosotros saquemos un resultado positivo, igual, yo pienso que va a ser un partido de alto nivel, de alto desgaste físico y de muy buen fútbol. Benji, ya estudiaron al rival y bajino también, y los jugadores mundialistas que vienen, ¿existe algún, no sé si llamarle miedo, quizá cautela, por los jugadores que vienen con alacuelense? No, la verdad que va a ser un, yo pienso que va a ser un partido parejo, el factor cancha, capaz a ellos, si les pase factura, porque no están acostumbrados a jugar a canchas, lentas, entre comillas, porque ellos usan sus canchas mojadas, nosotros lo vimos hace dos años, allá en el, en el, en el Zaprizo, en Costa Rica, y a ellos les pesó acá también, el culatlán, nosotros les sacamos ventaja, ahora va a ser otra historia, estamos con nuestra gente en nuestra cancha, y a eso tenemos que sacarle máximo potencial. Y en el caso del grupo Benji, ¿cómo ves a este equipo, tras la salida de Jan Maciel, y también el regreso de Wilson, para este torneo? Sí, Jan era una pieza fundamental, en nuestra esquema, por años lo fue, un jugador, muy bueno, pero han venido también piezas fundamentales, que pueden, y van a suplir, lo que capaz se hacía ahí en medio campo, con paciencia, se van a ir acoplando, tanto los extranjeros, como los nacionales que vinieron, y poder hacer un gran grupo unido, como lo tuvimos el torneo pasado. Un mensaje a la afición de Águila, que va a llegar Benji, para la despedida. No, agradecer desde ya, porque he visto, bastante ofrecer a la afición, en el estadio comprando su ticket, esperamos estar a la altura de, del partido, y darles una alegría, agradecerles el apoyo, y bueno, vamos con todos los poderes, a ir al estadio. Muy bien, gracias Benji Villalobos, y tenés una gana de jugar Benji, tremenda, te mando un abrazo, y con todo, cuídense, cuídense. Vamos, saludos, definitivamente, uno de los mejores guardamentos del país, hay que decirlo, y bueno, ojalá que todo les haga bien, a Agustín, a los muchachos, a Club Deportivo Águila, que sean competitivos, y que saquen un resultado positivo, como decía Benji, para poder ir con cierta ventaja, allá, a definir a la casa. Sí, un rival muy duro, ya lo mencionábamos, y lo mencionaba Benji, en esta ocasión, haciendo referencia, a que este equipo, bueno, fue al final, un finalista, valga la redundancia, del torneo pasado, en Lía con Cacá. Ahora, el césped, ayer lo vi, está lindísimo, la cancha, sí, el césped está lindo, la cancha del Barraza, la cancha, ha sido, durante años, cuando le han cuidado, uno de los mejores céspedes, que ha tenido el Redondo Nacional, bueno, pausa, vamos, ya volvemos.